buenos días bienvenidos a innovation by joana estamos en nuestro día número 3 aquí en miami así que ven con nosotros para que veas los things to do aquí en miami en el blog anterior nos quedamos aquí en city place que está súper cerquita del hotel de nosotros pero era de noche y era tan bello esto que quise venir celos a grabar como ven es una venida por aquí que está llena de tiendas y restaurante está súper chulo para venir por la noche y caminar y por el día también y miren está lleno de esas decoraciones así como de sombrillas y entonces viene ahora por la mañana porque quiero ver esta tienda que se llama fresh market y aquí está la tienda de juan valdés que es café colombiano y este café es riquísimo si no has visto mis vídeos de colombia things to do en colombia play list y allí tengo los diferentes vídeos por los países que he visitado y tienen que ver ese vídeo esos vídeos de colombia de medellín bogotá y cartagena y miren quién está ahí carlos vives promocionando el café así que vamos para allá miren ahí a carlos vives aquí miren qué chulo esto aquí también tienen el café para la viva aquí qué bonito los murales esto está lleno de tiendas ahí fue que hacemos ayer tapa tap 48 miren qué bonita la fuente de la fuente y acá está ese ese medio lleno de sombrillas en medio se los voy a enseñar miren qué precioso estoy lleno de sombrillas miren qué bonito esto aquí para tomarse una foto y aquí hay una cascada y aquí hay una cascada está bello esto aquí está bien chulo bueno estamos en el dolphin mall que vamos a la tienda rose que nos encanta y este es uno de los malls más importantes aquí y bien grande y bien grande ahí está un navy así que esto es otra parada si te gusta hacer shopping aquí está el mall y voy para Ross pero este mall es enorme aquí está Ross que esta tienda es la tienda mía favorita tiene un montón de cosas súper económicas lo más que me gusta de esta tienda son los trajes súper económicos aquí puedes conseguir trajes de boda de eventos súper económicos y es la tienda tienen de todo así que si viene a eeuu ven a Ross aquí cerca de Ross está Five Below que es otra tienda que le encanta es una tienda que tiene las cosas de 1 a 5 dólares y tienen de todo miren que tienda más grande así que si vienes aquí tienes que parar aquí me encanta esta tienda es una de mis favoritas con $3 aquí está el metropol que hacen comida cubana y boricua y aquí es la casa del huracán boricua Maripili donde ella vino a comer con Roma y el grupito y esto aquí está bien chulo y esto aquí está bien chulo tienen barritas aquí tienen los juegos de fútbol está súper chulo miren voy a pasar un ratito y ven que dice la casa del huracán boricua aquí es una de las paradas donde estamos Arturo esta cervecera se llama Freeping Animals esta en Doral Florida estas cervezas llegan a Puerto Rico en latas grandes son muy buenas así que vamos a dar una probadita del brewery aquí y está bien cerquita de Dolphin Mall como a 3 minutos 5 minutos como mucho así que miren lo que vamos a enseñárselo ahí está el horario para que lo tengan que hablan de 4 a 11 y los fin de semana pues más tarde si es amante de la cerveza pues ven aquí tienen una piendita aquí una más chula ahí está Arturo se va a pedir la cervecita está dando el juego ahí está dando el juego ahí un pato de aquí lo más chulito The Garden arepita y alita de fruto y aquí viendo el juguito ahora aquí llevamos 20 y pico de minutos y vinimos a la española wey bien chulo que muchacha de sevillana ay que bello y esto de sevillana este es español esto está bello lleno de restaurantes bares bares y 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 miren esto es lo impresionante miren quién viene por ahí o sea tú estás aquí cogiendo sol relax miren lo que viene por ahí miren wow miren eso eso es el crucero no 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 este es el tour esto es como cuando vimos el viaje de jamaica tienen que ir al premis ese mira el icon miren qué chulo estos estilos de estos como hoteles que están aquí todos son más o menos el mismo diseño lo único que se llaman diferentes qué bonito y aquí como que al final de la calle se acaba esto bueno bueno ya nos vamos de Miami para Puerto Rico pero antes vinimos a Versailles que esto es bien típico aquí restaurante cubano y este es más o menos el menú para que lo vean aquí tienen de todo cubano y aquí aquí están las especialidades del chef y aquí tenemos el sorotido cubano que tiene de todo también tienen la cerveza cubana y de verdad que si vienes aquí esto es una parada que también este restaurante lo tienes en el aeropuerto que ellos también tienen allí sus cafecitos cubanos y entonces les iba a enseñar ya mismo les voy a enseñar la comida y voy a cruzar aquí en la calle porque también está el restaurante de la carreta que es bien popular también aquí de comida cubana pero les voy a enseñar primero aquí lo que pedimos que pedimos ahora unas croquetas estas son las croquetas mixtas bueno y la última comida para después ponernos a dieta arrocitos con habichuelas negras amarillos ropa vieja Arturo que pediste ahí esto en Puerto Rico le dicen carne mechada pero aquí le dicen boliche mechado con chorizo boliche mechado con chorizo y acá es arroz arroz moro con amarillito un cortadito miren que lindo con el corazoncito y todo o sea ahí es esto está por fuera aquí tienen lista de espera puedes beberte un mojito lo que esperas aquí miren y aquí al cruzar la calle está este otro restaurante que se llama la carreta que también ven que dice ahí comida cubana que es bien famoso aquí en Miami también así que pueden venir a cualquiera de los dos están cruzando la calle y aquí y 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